Y bueno, ocasionalmente es bueno hacer planes, proyectos. Por ejemplo, en esta época es muy común cuáles son los planes para este año. Cuáles son los proyectos que quiero realizar este año. Y en el contexto en que trabajamos la meditación es algo necesario porque la mente tiene una inercia. Porque nuestra mente va cayendo, va cayendo en unas tendencias sin darnos cuenta, sin darnos cuenta la mente se va desordenando, desordenando. Es como parece que estamos centrados y la vida nos va haciendo reaccionar, las cosas que nos suceden nos van haciendo reaccionar, reaccionar y nos vamos desordenando emocionalmente y también a nivel mental, pensamientos. Así que de vez en cuando, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que me importa? ¿Cuál es el plan para los próximos meses, para el próximo año? Y aquí el plan no es como solemos hacer en la vida cotidiana. Este año voy a hacer un viaje. Este año voy a aprender inglés. Este año voy a hacer mi curso de posgrado. El plan este año es que me voy a casar. No es ese tipo de planes que aquí hacemos. Como ya estamos habiendo, el plan aquí es lo que es difícil pensar, lo que nos suele estar más lejos. El plan es cuáles son los pensamientos que voy a cultivar este año. ¿Cuáles son las emociones, las cualidades que voy a cultivar? ¿Cuál es mi plan? Es importante porque la mente, ha dicho, la mente va, tiene otro plan, otro cauce, otro cauce está encauzada en otra dirección. Pero tenemos un gran problema y no es fácil escucharlo, el problema. No es agradable saberlo. Y el problema es que yo puedo tener el plan de este año voy a ser más feliz. Voy a ser más paciente. Voy a tomarme las cosas con más, en menos de forma menos reactiva, por ejemplo. Pero tenemos un problema un poco serio. Es que nuestra, la mente está programada para los próximos meses a actuar de otra manera. Ya, lo voy a poner un poco exagerado, si quieres o no exagerado, depende de quién, de quién hablemos. Ya está programado que los próximos meses vas a sentir o voy a sentir momentos de ansiedad o momentos de miedo, momentos de tristeza. Ya está programada la mente. La mente funciona porque está programada. La mente funciona por hábitos, por inercia. Si con un poco que, un poco que observemos nuestra mente, un poco de meditación, de práctica, vemos que la mente son hábitos, son tendencias. Así que yo quiero, digo, yo quiero este año ser más positivo. Me veo que soy una persona negativa, tengo una tendencia a ser negativa. Quiero ser más positivo y no puedo, porque la mente tiene otro plan. Tiene otra, la mente está, no, no tiene otro plan. La mente está programada en otra dirección. En pensamientos negativos, pensamientos destructivos, pesimistas. Así que no es verdad, no es agradable escuchar esto, pero así es como funciona. Eso no significa un determinismo. Significa, o sea, tenemos que entender cómo funciona la mente y no engañarnos. Significa que tengo que hacer una contraprogramación. Si yo, y voy a decir algo, es un poquito loco, pero si yo tengo, en mí está programado ya, ahora mismo ya, que voy a tener diez momentos de ansiedad este año que viene. Eso va a ocurrir, ya está programado. No puedo escapar de eso, porque ya está, la mente está condicionada a sentir eso. Diez momentos de ansiedad. ¿Qué voy a hacer? Puedo, puedo crear una programación diferente, contrarrestar eso. Así que, por supuesto, si estoy hablando de esto, es porque se puede, se puede. Así que, ¿cuál es el plan? Más allá de lo que hay condicionado en la mente, de lo que está condicionado en mi mente. ¿Cuál es mi plan este año? ¿Cuáles son las cualidades que quiero? Sí, entonces fijaros, quiero, la mente funciona, he dicho, por hábitos, por familiaridad. ¿Cuál es el hábito que quiero generar en la mente? Los hábitos, ¿con qué quiero que la mente sea? ¿A qué quiero que se habitúe? Entonces, una de las formas de definir meditar, la palabra meditación, no en tibetano, en el budismo tibetano, la palabra meditación, significa, uno de los significados es familiarizarse. Meditar es familiarizarse con algo. Entonces, digo, yo quiero, este año quiero ser más compasivo, o quiero ser más generoso, o quiero ser más, tener más lucidez. La práctica, lo que hago, la forma, voy a programar la mente a eso. Voy a habituar la mente a sentir compasión, o a vivir con lucidez, o a ser consciente de que todo es cambio, todo es efímero, todo es una ilusión. Voy a condicionar la mente a que se habitúe a percibir eso. Así que esa es la idea, ¿no? Sabiendo cómo funciona. Entonces, es todo un trabajo. Pero, como digo, el problema es, si no hago el trabajo, la mente ya está condicionada a producir un así estado. Y lo que estoy diciendo no es teoría, no es si tuviéramos suficiente memoria, memoria y miro los últimos años y observo la mente, fuera capaz de recordar realmente cómo funciona la mente en los últimos años. Podría comprobar es que esto que estoy diciendo, todo en la mente son inercias, hábitos de inercias. Entonces, lo que estamos trabajando aquí, fundamentalmente, tendencias, tendencias que son útiles, que sanan, que liberan. Por eso, también, como ya hemos hablado muchas veces, si yo tengo un momento en que hay un vislumbre, de repente hay ese vislumbre de, no sé, pongamos uno de estos grandes vislumbres en el sentido de algo muy fundamental en la vida, de repente un día veo ningún pensamiento es verdad. De repente un día siento de verdad compasión por los demás. El vislumbre no es suficiente. Lo que quiero es condicionar la mente a sostener ese vislumbre, esa compasión, esa sabiduría. Quiero crear esa programación. No es suficiente un momento de apertura en que veo muy claro ningún pensamiento de verdad. Si no quiero sostener eso, crear esa apertura sea un estado habitual. Esa sabiduría sea un estado habitual de la mente. O si lo que siento de verdad un día, de repente siento amor de verdad. Llevo años o meses deseando la felicidad de todos los seres, meditando el amor, bla, bla, bla. Y de repente un día, tengo una real apertura de lo que es el amor. Digo, wow, ahora sé lo que es el amor. Entonces no es suficiente esa experiencia, esa apertura, esa lucidez no es suficiente. Es una bendición, pero quiero habituar la mente a eso. A ese estado de apertura, a ese estado elevado de consciencia. Entonces, sabiendo esto, cómo funcionan todos sus hábitos, todas sus programaciones, por supuesto es muy importante de repente pararse, detenerse y cuál es mi plan. ¿Cuál es mi plan? Este año, ¿a qué lo voy a dedicar? Al amor, a la lucidez, a la compasión, a ser, a practicar la paciencia, a practicar la armonía, a la generosidad, a trascender la mente, a dejar de creer en mis pensamientos. ¿A qué voy a dedicar? ¿Cuál es el plan? Y entonces, el plan requiere, tengo que crear, no es suficiente desearlo, la forma realista de que esto funciona es crear un hábito en la mente, tengo que crearlo. Entonces no me planteo, voy a meditar más este año, este año voy a meditar más, voy a hacer más retiros, este año no tiene sentido, no, voy a habituar la mente a un momento de lucidez, de compasión, de amor, de sabiduría, de conciencia, habituar. ¿Eso qué es eso? Puedo llamarle meditar, o puedo llamarle como quiera, el que es el plan, ¿sí? ¿Cuál es mi plan? Entonces es interesante, ¿no? Sería bueno, cada uno, cuando tenga un momento, ¿cuál es el plan este año? ¿Cómo quiero, si cuando termine el año, cuál quiero que sea, cuáles quiero que sean los hábitos mentales, las tendencias mentales, cuáles quiero que sean, cuáles voy a hacer, voy a conseguir que sean, las tendencias, voy a conseguir. Así que eso es tan importante, ¿sí? Gracias. Gracias.